... Anoche Melchor, Gaspar y Baltasar entraron en todos los hogares de Ceuta... ...para dejar los regalos a los niños... ...y hoy han salido al parque y a las calles a jugar con sus regalos... ...vamos a ver qué les han traído... ...¿qué te han traído los Reyes Magos esta noche? Hoy me han traído una base de Superfinks... ...una silla con ruedas... ...y un libro... ¿Y era todo lo que le habías pedido? Sí. ¿Entonces que te has portado muy bien? Sí. Me han traído una muñeca verde... ...también me han traído otra muñeca para maquillarla... ...y también el Monopoly... ...otro juego... ...un blog para pintar... ...y... ...veinte euros. Vamos. Muchas cosas, entonces que te has portado muy bien este año. Sí. Entonces estarás muy contenta. Sí. ¿Qué te han traído los Reyes esta noche? Maquillaje. ¿Mucho maquillaje? ¿Y qué más? ¡Uy! ¿Qué más te han traído los Reyes? Una muñeca que tiene maquillaje... ...y una casa de... ...y la casa de Chanty más. Ahora, ¿cuántas cosas? Entonces te has portado muy bien este año. Y una bola que hace luces con ruedas. ¿Y estás contenta con lo que te han traído o querías otra cosita? ¿No? ¿Estás contenta? ¿Qué te han traído los Reyes Magos? Eh... ...pues... ...una pista de coches... ...un patín... ...una bici... ...unos zapatos... ...un reloj... ...otro reloj... ...y estás contenta con lo que te han traído? Sí. ¿Y ya sabes montar a bici o estás aprendiendo hoy? Estoy aprendiendo hoy. Ah, muy bien. Entonces te has portado bien este año porque te han traído muchas cositas. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Zaira. ¿Y qué te han traído los Reyes Magos? Zaira. Eh... ...la Iris Surprise. Eh... ...un juego de... ...o sea, no es el juego de... ...de la Nintendo, pero es un juego de mesa... ...de... ...de Super Mario. Eh... ...también me han traído dos libros... ...y me han traído un patín. ¿Y eso era todo lo que le habías pedido o te han traído algo que no? ¿Hay algo que no te lo han traído? Eh... ...no, todo me lo he pedido. Entonces te has portado muy bien este año. Sí. ¿Y cuál era tu Reyes Magos favorito? Baltasar. Un montón de juguetes... ...de Pokémon. ¿Y era lo que habías pedido o hay algo que no te han traído? Es lo que he pedido. ¿Y qué le dejaste anoche para que te dejaran los regalos en casa? Mmm... ¿Me he puesto un vasito de leche? En verdad no le puse nada. Bueno, ¿y esta porta bien? Sí. ¿Qué te han traído los Reyes? Una bici... Eh... Unas trutis... Eh... Una nana... Y... Algo... Y para pintar. Bueno, muchas cosas. Veo que te has portado muy bien este año, ¿no? Sí. ¿Y la bici que te estamos viendo aquí con ella? ¿Ya sabes montar o estás aprendiendo hoy? Aprendiendo. ¿Qué te han traído los Reyes? Un balón. Este. Entonces has venido hoy a estrenarlo aquí al parque, a jugar con los amigos. Sí. ¿Y qué más? ¿Algo más te han traído? Todavía no. No han traído ropa. Ah, pues muy bien. Entonces estás portada bien porque te han traído muchas cositas. Sí. Sí. Gracias por ver el video.